Mami, mamá. Yo tengo calor, mamá. Ya se puso ya la lupenda que tú vives. Sí. Digo, ya hay que ir a Viviana, que uno no va a visitar. Para uno. Para cualquiera. ¿Aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo está? Bueno, para acá. No, yo estaba viendo, los que conocían, los que están de la noche aquí. ¿Eh? Ahí voy a ver. Ahí voy a ver. Ay, no, yo lo hago. Ay, quiero la h … Yo lo hago, yo lo hago. Hoy me quedo, ahora voy a pasar. Uta a buscar, pues, que lo hacemos ahí. Y ya está. el hermoso paisaje que tenemos hacia allá bien bonito esa casita ¿a qué no le gustaría vivir así? una casita solitaria en el campo hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal la vida del campo yo soy francis díaz y hoy estoy acompañado aquí con mis amigos leonardo a mi izquierda y david a mi derecha ellos son de apellido ortiz y vienen de puerto rico de orocovi puerto rico ellos quieren llevar una ayuda aquí en este campo que estamos hoy un campo de jarabacoa que se llama la piña entonces una familia que vamos a conocer hoy con este hermoso paisaje que nos rodea nos dirigimos hacia allá después lo que estamos conociendo después nos seguimos vamos a ayudarle déjame una más déjame la otra dejamos el vehículo allá atrás porque está patinando mucho con el material suelto de la carretera que leonardo la gente se queja del motorecito mío pero el motorecito mío subió sin problema un día por aquí dale para atrás entonces vamos a pie a david se fue adelante y leonardo y yo nos quedamos un poco más atrás bien bonito camino del campo así se ven los alrededores de este lugar la piña, el campo de jarabacoa en los campos se pasará más necesidad que en el pueblo pero se disfruta de tranquilidad, de aire puro de cosas que ya en la ciudad no podemos encontrar muy difícilmente yo siempre digo eso, que la comodidad, en el campo hay menos comodidad que en el pueblo y a veces se pasa más hambre, más necesidad pero ya eso depende de la persona, lo que quiera elegir yo por ejemplo soy de los que, yo cambiaría la comodidad y hasta que tenga que pasar un poco más de hambre pero por la tranquilidad, lo cambio por la tranquilidad del campo y hasta que la pude, lo que le evasen a las personas las personas llenas más necesitas y las personas llenas más se picsanlas ¡Suscríbete! Escenas de nuestros campos Ahí están las vacas viendo como que se llevaron a otro compañero de ella y se quedaron mirando a ver para qué se lo llevaron Bien pintadita, un color bonito que tiene la cocinita Déjame ver cómo se ve el paisaje para acá Vea qué bonito Bien bonita la vista aquí Ahí usted está fregando y no le pesa fregar mirando ese paisaje para allá Bien bonito Digo yo, ese es fregadero, vea Ese es fregadero ahí Pero le queda como ladeado Siempre me ha gustado cómo organizan los trates así en el campo Bien bonito y limpiecito Aunque uno no sea rico pero Tiene las cosas así bien organizaditas y se ve bonito ¿Cómo que se dice la limpieza de que no es en Leonardo? No, claro que no Ahí está la pequeña ayuda que llegó gracias a David Leonardo Porque ya lo veían antes, lluvia, que caía del cielo, ¿no? Pero después le puso que le hacía a David Estamos con Luisa aquí, este Usted tiene cuatro hijos Entonces ellos dos, de los cuatro están enfermos ellos dos ¿Qué es lo que le pasa a ellos? No, ellos me quedaron así y una hora a otra Ellos nacieron bien y quedaron inválidos pues Inválidos solamente ¿Cuál es tu nombre? Wellington Javier ¿Werling? Wellington Javier Wellington Javier Pero ustedes se parecen, ellos son mellizos Sí Y el tuyo, ¿cuál es tu nombre? Frank 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 No, el mío es Francis Francis Ese parece también a hijo suyo, ¿verdad? Sí Sí Entonces los muchachos están en silla de ruedas Y que no pueden caminar desde niños No, desde los doce años Desde los doce años Desde los doce, perdón Desde los doce Wow Eh Vamos a dejar el número suyo, David ahí entonces Fíjame el número suyo, por favor, para... Ahí mismo va a quedar en el video grabar 1-7-8-7 1-7-8-7 3-14 3-14 3-14 60-5-5 60-5-5 Así que eso lo... lo eh... lo inhabilitó de ir a la escuela también, ¿verdad? O... o pudieron estudiar ellos Sí, yo me daba más cierto, pero cuando yo me daba en el sexto Ah, yo estaba en el sexto, pues... Sí, yo me daba en el sexto Oh, qué... ¿Y no la llevó a la cifra así? Sí ¿O la llevó a la terapia y eso? Ahí no me daba en el sexto No Pero la han consultado voto así, se le mostró y se le mostró Se llevó a un... a un... a un... a un... a un... a un... ¿Qué le hizo? ¿Por topera? ¿Por topera? Y... se le mostró... con... con... terapia y eso Y eso lo ponen allá porque llevan Sí Ahí se hace todo eso en la basura allí ¿No le dicen nombre de de... cómo se llama esa enfermedad? Ajá Cambie ¿No? ¿No? ¿Cómo le va? ¿Se parecen todos? Sí Y... ¿Podemos dejar el número de ella también para el que quiera contactarla? Sí Deje su número ahí para si alguien quiere mandar una ayudita que sea directamente hacia usted 829 829 829 796 796 4157 4157 Eh... me... repítame el nombre suyo por favor Luisa Luisa Ese es su número ahí, cualquiera que... quiera aportar, dar una pequeña ayuda a esta familia Ahí tiene el número de Luisa ¿Ahora sé? ¿Entonces cómo usted se mantiene? ¿Es el pozo o trabaja? ¿Es el pozo o trabaja? Rincu MORALIZO Agricultura Rincu MORALIZO Agricultura, CRUCIA ¿Echando días? Echando o días. Trabajando aquí, Ο o sea que trabajar en el día para comer en la noche aquí estamos con el esposo el papá de los muchachos también el buscador de oro pero no crean que porque el buscador de oro es como me escribieron por ahí en un comentario los otros días yo no sé por qué los buscadores de oro entonces son la gente más arrancada es que la gente cree que como que sale a buscar oro que va a venir con oro en los bolsillos y eso es lo que uno hace pasar el día uno que pasa el día distraído con la mente fresca y para uno no estar en la casa si no hay que hacer hay que hacer lo que uno pueda hacer un embullo uno pasa la semana y no lleva 100 pesos porque es verdad que hay gente que han tenido suerte hay gente que en un día se encontraron un pedazo de 50 mil pesos pero cuando viene a ver se le va una semana dos semanas sin encontrar ni 100 pesos sí el problema es que uno yo mismo toda la vida he hecho eso andar entre los monos eso es lo que me gusta y además que uno no haya que hacer ¿qué va a hacer? hay poca cosa donde no hay empleo uno tiene que agarrar y enfrentar lo que lo que tenga lo que aparezca de uno ser ah pero usted igual que yo vamos a tener que juntarnos un día para salir para un monte de eso si usted puede venir porque nosotros si está el río limpio el diario como quien dice estamos un día de esto usted tiene su bateita o busca más con el cafandra nosotros nosotros trabajamos con pastillas llevamos con pastillas muy poca cosa fue con una asada uno jalando como que está desllevando ahí desllevando una y medio del río siempre se defiende uno con los fogones y la leña porque el gabo ese se pone difícil vamos a ver la cocinita aunque tiene una estufa pero siempre en los campos tiene su su fogón una cocinita de fogón ah esta se la cogieron buena bien llena esta ullamita vea que bonita a ver están cocinando en el fogón mira como se llena en el campo la felicidad que tienen ellos esta cosita y que era más buena la comida que era mucho más buena en fogón arrocitos con carne están preparando aquí es que uno se siente bien vea la brisita la vida sencilla mira y ahí creo que suena ya fuera un puerco parece o una vaca tengo cuidado con la cabeza vean aquel lado de la casa lo que hay una cuanta vaca vean aquel lado de la casa lo que hay la leñita ahí para el fogón la leñita ahí para el fogón la leñita ahí para el fogón me lo bueno ya bueno vengan a la meca si no no me lo he dicho me lo he dicho me lo he dicho si no me lo he dicho en una bruja la matita de orégano hace mucho que no veía orégano el burro, un animal en peligro de extinción quisiera yo un día conseguir quisiera conseguir esta matita un día como que me acuerdan la niñez pero nunca le he sabido el nombre eso no se siembra? si lo que no se como es que se siembra me imagino que así con un hijo quizás pero un día que no esté haciendo calor así voy a yo voy a ir a más lugares no muy lejos de mi casa voy a ver si me regalan una la había visto plantar si yo creo que la alarma de los carros lo copiaron fue de la palmera de las iguas palmeras como unos 15 minutos mas o menos tuvimos que caminar después que dejamos el vehículo por las condiciones de la carretera wow ahora si acabamos de subir esa cueta ahí señor vean estamos disfrutando de una brisa una brisa espectacular y la brisa también wow ahora si allá te echan con cana todavía en puestos ritos y casi no se usa mucho el la 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 Gracias por ver el video